Música Hola que tal, muy buenas noches para todos Bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes Como cada miércoles estamos en la pantalla de Canal 1 del Canal de la Región Con toda la información del Polideportivo Con muchos informes que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta hora como cada semana Palpitando ya lo que es el comienzo del verano Con actividades en las piletas de la ciudad del Trébol y de toda la región Con informes desde el Expreso, desde Trebolense, desde la cabecera departamental en Atlético Sastre El informe que nos traerá Pablo Balazone Hablando un poco de lo que es la temporada de verano en el club académico de la cabecera departamental Tendremos el compacto de novena división Los goles de lo que fue el título celeste por Copa de Oro 2 a 1 ante Trebolense Tenemos hockey Tenemos la previa de lo que será la final del sábado Con un gran operativo policial En el informe que nos trae Bernardo Stropi Hockey de San Martín Basket Entre otros informes que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda esta noche Rápidamente nos metemos en el compacto Primer informe que tenemos para esta noche Compacto del triunfo de Trebolense 2 a 1 ante el Expreso Final de Copa de Oro en novena división en el Club Juventud Guadalupe Y allí estuvieron las cámaras de uno en deportes Te presentamos los goles ¡Gracias! 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 Título para Trebolense Título para Trebolense Victoria 2 a 1 en la final Lo ganaba el Celeste Lo empató el Verde Terminó desnivelando 2 a 1 Trebolense Para quedarse con el título Las felicitaciones por supuesto para los chicos Tanto de Trebolense como del Expreso Por el gran año y por el gran comportamiento además En lo que fue este juego final Viajamos a Carlos Pellegrini Saludamos a Cristian Airola Que nos trae la entrevista del Hockey De San Martín hablando de la actualidad De dicha disciplina Viajamos por la región Viajamos a Carlos Pellegrini Y presentamos el siguiente informe La verdad que muy orgulloso Muy contento Hicimos para mí un balance muy positivo La verdad que estuvimos charlando con las chicas Y bueno, clasificar primero en las 3 categorías En una liga donde cada vez se hizo más grande Cada vez se amplió mucho más la zona Hay más de 30 equipos compitiendo Y la verdad que bueno Haber clasificado primero Llegar a instancias finales Como pasó el fin de semana pasado Tanto en Sub-14 como Sub-17 Bueno, eso te pone muy contento El trabajo que hicimos en todo el año Por supuesto, por ahí un poco nerviosa Lo que es Sub-14 Sub-14 es un poco raro O sea, las chicas Son muy chicas Ni llegan a ser Sub-14 Algunas De hecho yo tengo Tres chicas que son de la edad Y después son 2008-2009 Y la categoría es 2007 Solamente tengo tres 2007 Y además son todas muy chicas Así que por un lado bueno Porque sé que Que el año siguiente Se van a mantener muchas en esa categoría Y ya tienen una base muy Muy bien armada Pero después los nervios De llegar a una instancia como estas Una final de Copa de Plata Que como te explicaba el otro día Por ahí es muy distinto El hockey La Copa de Plata Vos perdés Perdés cuarto de final Y pasás por un lado de oro Y por el otro lado plata Entonces por ahí No hay mucha diferencia Entre lo que es la Copa de Oro y plata En esos equipos Bueno, hicimos un partido muy lindo O sea, muy parejo Empezamos ganando 1-0 Faltaban unos 10 minutitos Y nos empataron 1-1 Y bueno, hicimos a los penales Que bueno, si bien los practicas Cuando llega el momento Es muy difícil Y los nervios por ahí Te juegan en contra Y más a esa edad Entonces bueno Convertimos dos penales Ellos convirtieron dos Después fuimos a uno y uno Ellos convirtieron Y nosotros erramos Así que bueno Un puesto de subcampeonato Muy lindo para las chicas Una alegría enorme Después una vez que sufrieron esa final Después se dieron cuenta De todo lo que hicieron en el año Y la verdad que muy contento Bueno, en cuanto a la categoría Sub-17 Sabíamos que teníamos un gran equipo Peleamos El último partido Habíamos perdido por penales Y bueno Y jugamos este domingo Por el tercer y cuarto puesto La verdad que lo hicimos muy bien Perdíamos 2-0 Y bueno En el segundo tiempo Las chicas Demostraron Lo que demostraron todo el año Garra Mucho sacrificio Y lo pudimos dar vuelta 4-2 Quiero agradecer a Cristian A la cantidad enorme de padres Que llegaron hasta Totoras Igual lo vinieron haciendo Durante todo el año Nos acompañaron muchísimo Y ni hablar de la subcomisión Que trabaja día a día Para que la disciplina siga adelante Tenemos el último encuentro Lo vamos a hacer el sábado que viene Tratando que las chicas Las más chiquitas sobre todo Que son las que menos jugaron Bueno Traten de cerrar el año Jugando Como lo decimos siempre Y que sea de la mejor manera posible Y bueno En nuestra casa Que hace mucho tiempo Nos jugamos Bueno La idea es El encuentro que arranque 10 y media de la mañana Ya hay Un par de equipos confirmados Bueno Cañarroquín Sastre San Jorge Trebolense Así que bueno Muy contento Espero que sea un lindo día Y que podamos disfrutar Del deporte este Que es maravilloso Hablamos ahora de Trebolense Y la actualidad del Celeste De la ciudad del Trébol Puntualmente De lo que será El cierre de actividades De las escuelitas De las diferentes disciplinas Del Celeste y Blanco César Caldo nos comenta Sobre La Gran Hermes Que se viene para este próximo viernes A modo de cierre Y a modo de previa De lo que será El comienzo De la colonia de vacaciones El próximo 20 de diciembre Bueno César Llegamos al mes de diciembre Mes de cierre De muchas actividades Y bueno Trebolense prepara Una quermés Con las escuelitas Para este próximo viernes Así es La idea es Cerrar de alguna manera Con todas las escuelas De todos los deportes De una manera distinta Bueno Se nos ocurrió hacer Una serie de juegos Una tipo quermés Donde bueno Vamos a estar convocando A todos los chicos De cuatro a doce años De todas las escuelas De todos los deportes Del club A que Bueno Vengan a participar A jugar A pasar un rato Lindo con los profes Y cerrar un poquito Lo que fue este 20-21 Que arrancó Un poco complicado Pero A medida que fue pasando El año Nos pudimos acomodar Y pudimos desarrollar El 100% De las actividades Por la mañana Por la tarde ¿Cómo está un poco Programada La jornada La jornada Está programada Por la tarde A partir de las 17.45 Están citados los chicos A las 18 Ya comenzamos Con los juegos Y hasta las 20 horas Vamos a estar jugando Esas dos horitas En 10 juegos distintos Armados por los profes Así que bueno Esperemos que Poder contar Con una buena Concurrencia de gente Y cerramos un poquito Lo que fue El año lectivo De las escuelas De los deportes Y bueno Ya le damos paso A lo que van a ser Las actividades de verano Chechi decías recién Un año difícil Bueno La vimos complicada Ya por abril Mayo, junio Con lo que fue El receso de actividades Pero bueno Por suerte Pueden cerrarlo Con un balance positivo ¿No? Si, si Nosotros desde el club Siempre tratamos De bregar Para que El famoso encierro No sea tal Que los chicos Necesitaban esto Necesitaban el deporte El aire libre Estar con sus pares Esta pandemia Nos trastocó A todos Y bueno Este año Se arrancó Medio complicado Pero bueno Ya por Mediado de año Se pudo acomodar La cuestión Tuvimos todas Las autorizaciones Correspondientes Acá en el club Siempre tuvimos Todos los cuidados Y bueno Gracias a Dios Pudimos hacer Que toda la disciplina Funcione Y todos los chicos Pueden hacer deporte La más avanzada Tecnología En diagnóstico Por imágenes Ya está disponible En la región Diagnos Especialistas En diagnóstico Por imágenes Estudios De alta complejidad No invasivos Con equipamiento De última generación Y una división especial Dedicada al cuidado De la salud De la mujer Diagnos Un equipo De profesionales Altamente capacitados Al servicio De tu salud Con calidez Y profesionalismo Sede central Rivadavia 1046 San Jorge Sede Juventas Boulevard 25 de Mayo 1678 Más adelante El cierre también De esta edición De Uno en Deportes Porque nos elegís Por calidad Porque nos elegís Por atención Porque nos elegís En cada momento Estamos ahí Ecos Supermercados Supermercado Ecos En cada sección Marcas líderes En cada sección La mejor calidad Ecos es Carnicería Verdulería Fiambrería Las empanadas Más ricas En nuestra sección Roticería Y además Limpieza Y una amplia bodega En vinos Y nuestra línea Exclusiva en cervezas Ecos Supermercados Vos ya nos conoces Y vos Nos elegís Ya está vigente Una nueva era En nuestra comunicación www.trevolense.com.ar Nuestra web Renovada Más dinámica Con más secciones Y con un fácil acceso Noticias Videos Horarios Agenda Historia Y todo lo que necesitas saber Trevolense.com.ar El sitio oficial El sitio oficial Del viejo Trevolense De la punta del boulevard Crevolense Como vos y yo Aje Propiedades De la punta del boulevard El sitio del expreso Hiper Ideal Pedí Sura Pedí Sura En Sura En Sura te acompañamos En premios Tornado regional de clubes En esta edición En esta edición En esta edición número 25 Muchísimos chicos Muchísimos clubes Participando En lo que fue Esta gran jornada De domingo Y la palabra De Alejandro Togachinsko En esta edición De Alejandro Togachinsko De Alejandro Togachinsko La verdad que sí Después de la incertidumbre De la tormenta De esperar hasta Último momento Pudimos realizar La jornada Del encuentro De fútbol infantil Homenajeando A Franco Chamaquita Taborda Y bueno Ahora ya Finalizando la jornada Con grandes expectativas Y bueno Gracias a Dios La gente acompañó Y tuvimos Un muy lindo encuentro ¿Cuántos equipos Aproximadamente Se sumaron A esta iniciativa ¿Se esperaban Esta cantidad De gente? 16 clubes Participaron Del torneo Aproximadamente Entre 4 Y 3 y 4 Equipos Por club Algunos trajeron Algunos más Alrededor de 900 chicos La verdad que Súper Súper emocionados Y las expectativas Obviamente Que nos han superado Nunca habíamos hecho Un encuentro Con tantos chicos Así que bueno Dentro de todo lo especial Que fue para nosotros La jornada Amerita también Esta emoción Y bueno El terminarlo De esta manera Nos reconforta mucho ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se estaban haciendo todos los preparativos y la gente de Maestranza, Guillermo, han trabajado muchísimo. Está bellísimo el predio. Se le han agregado cosas nuevas, se le van a agregar otras cosas que han llegado en las últimas horas. Se van a hacer otros espacios con sombras, con gazebos, nuevos juegos y mucho más. Va a ser una temporada increíble porque se está armando cada fin de semana con temáticas. Ya este fin de semana ya tenemos para arrancar con todo. Trabajando a contrarreloj, vemos a los chicos en los últimos detalles. ¿Por qué? Decías, ya este sábado se empieza con todo. Sí, a contrarreloj no. O sea, estamos a 10 y ya están llenos dos de la natatoria. Y hoy cuando está saliendo la nota se van a llenar los otros cuatro. Los seis espejos van a tener agua. Después restan algunas cositas de parquización y demás. Colocar las sombrillas y ya está todo. Y ya después pensar el sábado y el domingo. Tenemos varios fines de semana ya programados con cosas. Pero este sábado que arrancamos a las 10 de la mañana y el domingo van a ser días muy pero muy lindos para nosotros. ¿Qué tenemos el sábado? Bueno, el sábado va a haber una fiesta temática que en realidad va a ser una invitación. Atención, todos los chicos de 12 a 26 años, niños y jóvenes, socios y no socios. Este sábado tienen entrada libre y gratuita al natatorio. Vamos a tener DJ en vivo desde las 2 de la tarde, barra de tragos, cantina y la vamos a pasar muy bien. El sábado, el sábado. ¿Hay que presentar algo para poder ingresar? No, no. Este sábado es entrada libre y gratuita. Tenés entre 12 y 26 años. Dale, vení, la vas a pasar muy bien. Están todos los chicos invitando, invitando a través de redes. Vamos a tener muchísima gente y estamos muy contentos. El domingo, Gonza, vamos a tener la fiesta de egresados. Van a estar invitados, con entrada libre y gratuita, a hacer el after. Ya nos dijeron que van a hacer todos el after. Nosotros tenemos una graduación el sábado a la noche acá. Después vienen todos los chicos. Escuela Técnica y Escuela Media, todos los graduados de la Escuela Técnica y Escuela Media. Entrada libre y gratuito al natatorio el día domingo. DJ, barra de tragos, DJ en vivo, cantina y a partir de las 6 de la tarde choripanes, bondiolas y hamburguesas. Como para pasarlas realmente muy bien. Así que tenemos un fin de semana pleno, pleno, pleno. Y además estamos armando en todo lo que es la parte de parrillero, que se está renovando todo, el fuego comunitario. El domingo la gente se viene con el asado, no traiga bolsa de carbón, nada, porque Trevolencia hace un fuego comunitario. Lo único que tenés que hacer es sacar brasa ahí, ponerla en tu parrillero, comer ahí abajo las plantas, tranquilo, después venir a la pile. Una temporada, la última que fue muy buena. Y imagino que la expectativa de repetirla y mejorarla para esta nueva temporada. Sí, nos reunimos con todas las subcomisiones, cada subcomisión está buscando fiestas y está haciendo fiestas temáticas. Tenemos todos los fines de semana con las subcomisiones trabajando en la cantina, diferentes subcomisiones y con diferentes fiestas. Vamos a tener las fiestas de despedida de año. Bueno, no quiero adelantar, porque tenemos cada fin de semana un fiestón bárbaro, sobre todo los sábados para los chicos, los domingos para la familia. Aunque este fin de semana va a ser completo para los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Desde las graduadas hasta los chicos y todo, que sábado y domingo van a tener una gran fiesta. Siendo un poquito más adelante, bueno, pensar en comienzo de colonia de vacaciones, también lo que será fiesta del deporte. Bueno, trabajando también duro en lo que será eso. Colonia de vacaciones, bueno, César está feliz y preocupado porque hemos superado en cuatro días la barrera que teníamos de 251 chicos. Estamos en 290 ya, arranca el 20 de diciembre. Va a estar llegando indumentaria ahora para la colonia, para los chiquitos de colonia ahora en estas horas. Tenemos el cupo re completo, incluso se están contratando más profesores porque ha sido un éxito enorme. Y me preguntabas algo más, que era de fiesta del deporte. Va a ser domingo 12, domingo 12, 20 horas, Estadio Centenario, Círculo Central. Ahí vamos a estar con toda la fiesta del deporte, la premiación de los chicos, la elección de los dos nuevos abanderados. Cable a tierra en vivo, que va a estar presentándose en dos oportunidades. Y vamos a sortear el superbono, un vehículo cero kilómetro, splits, aire acondicionados, bicicletas, una moto por estar presente, equipos de música y mucho más. Todo, además con la presencia de una gran cantidad de feriantes que van a estar poniéndole un marco también a todo eso. Así que va a ser una gran fiesta el domingo 12 en el Estadio Centenario. O sea que vamos a vivir el verano a pleno en Trevolense. Y como comienza este próximo sábado la de Trevolense, comenzó el pasado fin de semana la del Expreso. Y así lo reflejó Roxana Andrueto, prensa del Expreso, en la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Hablamos de Pileta, hablamos de Colonia, hablamos de fiesta Centenario. Últimos días para reservar las anticipadas. Se vienen los 100 años del verde el próximo 18 de diciembre. Y lo menciona en la entrevista Roxana Andrueto. La verdad que bueno, este año decidimos ya la última semana de noviembre tener el natatorio disponible. Así que bueno, todo de la mejor manera, como para esperar a la gente el fin de semana. De hecho, en el torneo de fútbol infantil, si la gente se fijaba en el sector de parrillero, estaba todo completo también, ahí en el predio de Pileta. Así que sí, a pleno. Hay un movimiento incesante en la Secretaría porque la gente viene a retirar la temporada. A cumplimentar los certificados, que tanto el médico como el buco dental, que eso es requisito tanto para Colonia como para el natatorio. Así que sí, con un fin de año muy pero muy movida. Y meternos demasiado en detalle, en costos. Bueno, decirle a la gente que hay diferentes promociones, si son hermanitos, si con tarjeta. Bueno, ¿cómo es un poco la cuestión para este año? Sí, sí, siempre digamos, hay promociones tanto si, por ejemplo, si hablamos de colonia de vacaciones, si los van a enviar a los dos turnos, hay un descuento. Si son hermanitos dos o más, también hay descuento. El grupo familiar en sí también tiene un descuento. O sea, la idea es que cada persona o cada familia venga y se fije porque a lo mejor damos un costo y después, bueno, si es grupo familiar van a tener un 20% de descuento. Bueno, siempre hay posibilidades. Y bueno, y por supuesto, con la tarjeta Express Car, que se puede abonar en seis cuotas, si estamos hablando de una familia que va a sacar la temporada, que va a enviar algún niño o niña a la colonia de vacaciones, lo puede, digamos, financiar a través de la Express Car. Un poco mantener la idea de lo que fueron las temporadas anteriores, bueno, que realmente fueron un éxito para el Expreso. Sí, la verdad que sí. Ya lo que te puedo anunciar es que el fin de semana del 10 de diciembre vamos a tener a Marisa López actuando en el natatorio, que bueno, siempre vuelve porque nos piden el espectáculo de Marisa, así que va a estar para animar uno de los fines de semana. Aquel asociado que no tenga la temporada, por ejemplo, y que quiere venir un sábado o un domingo, el día va a pagar el socio 200 pesos. Si no son socios, acá tuvimos que implementar una modalidad de este año que es diferente a la del año pasado, porque suponete que vos venías con tu grupo de amigos y a lo mejor cuatro querían ingresar al natatorio y dos no. Porque bueno, siempre sucede, o viene la abuela y no quiere ir a la pileta, pero sí quiere comer el asadito abajo de los árboles. Entonces este año hicimos así. El ingreso al club, si la persona no es socia, va a tener un costo de 100 pesos. Cosa de que pueda disfrutar los parrilleros, jugar un partido de bochas, jugar un partido de beach volley, digamos disfrutar el predio. Si después hace uso del natatorio, el no socio abona 400 pesos en el control de la pileta, ahí le dan la pulserita, es decir, que nadie podrá ingresar al natatorio si no tiene su pulsera correspondiente. Pero bueno, es una nueva opción porque el año pasado nos reclamaban esto, de por ahí poder traer familiares a disfrutar del predio, a disfrutar de la sombra y que bueno, y que por ahí pagar todo el día de pileta se les hacía mucho. Así que bueno, es una opción para esta temporada 21-22. Ana, ¿colonia de vacaciones cuándo estará comenzando? La colonia alarga el 13 de diciembre. Vamos a trabajar como siempre en ambos turnos. De hecho ya hay un montonazo de inscriptos porque empezamos con la promoción en el mes de septiembre, que era el mes aniversario, recordarles a las mamás, los papás, tíos, tías, el que esté a cargo de los niños o las niñas, que venga a buscar los certificados que tienen un costo de 500 pesos, hay que completarlos antes del inicio de colonia, al igual que la planilla, porque bueno, en la planilla hay datos que los profes necesitan, si los niños llegan a tomar alguna medicación o alguna cuestión particular que tienen que estar anoticiados, así que por favor, pasar por secretaría, cumplimentar el tema de los certificados y retirar la planilla. Si vienen a la colonia de vacaciones, lo que van a abonar, Gonza, es por toda la temporada, no es por mes. Son 11 semanas. Si decimos 11 semanas, estamos hablando de más de dos meses y medio. Entonces este importe que nosotros estamos difundiendo en nuestras redes y demás, es para toda la temporada. Y también la colonia se puede abonar en seis cuotas con Express Car. Por último, y bueno, yendo por orden cronológico, decías recién, el 13 comienza la colonia y todas las miradas puestas en lo que será el sábado 18 de diciembre, la fiesta centenario, me imagino que que ultimando detalles y bueno, últimos días también para las anticipadas. Sí, hasta este viernes tenemos la posibilidad de adquirir la anticipada en 1.500 pesos, lo pueden hacer tanto en la Secretaría del Club como con los chicos de las promos, la promo 2022 de la Escuela Media y de la Escuela Técnica. Ellos también están comercializando las anticipadas, también comercializan las entradas de socios y socias porque tenemos un ida y vuelta permanente donde ellos van chequeando si las personas son socias o no. Entonces, también con los chicos pueden reservar esas entradas. Y sí, nosotros ultimando los detalles con la gente que va a estar en los food trucks, vamos a tener empanadas, vamos a tener sándwich de milanesa, papa frita, aparte de lo tradicional que es el choripán y la hamburguesa. Bueno, también vamos a tener postres muy ricos, así que bueno, vengan ahí con algo reservado para comer algo dulce también en la fiesta del centenario y bueno, y por supuesto a nivel de espectáculos ultimando la grilla, pero como lo anunciamos en la conferencia, una primera parte quizás más protocolar y después ya en la segunda parte a pleno baile y festejo hasta que nos permitan quedarnos. Último informe de este segundo bloque, decíamos bloque a pleno verano porque Atlético Sastre también se prepara para lo que será una gran temporada de pileta. Informe que nos trae desde la cabecera departamental Pablo Balazone. Si buscas el mejor sabor para tus comidas, encontrás a Don Ilmo. Productos de calidad desde la ciudad del Trébol para todo el país. Don Ilmo. Especias, aceitunas, frutos secos, productos de repostería. Don Ilmo. Trabajamos para ponerle sabor a tus comidas. Contáctate con nosotros al teléfono 3401-423-862. Don Ilmo. Boulevard América 539. Info arroba donilmo.com. Instagram Don Ilmo. Facebook Don Ilmo. Productos de calidad para embececer tus comidas. Este sábado que pasó, el 27 de noviembre, dimos inicio a una nueva temporada de pileta y bueno, el tiempo nos acompañó y nos sigue acompañando, así que estamos conformes con el arranque. Bien, la pileta está abierta de lunes a lunes, de las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Las actividades van a estar arrancando la semana del 6 a partir del lunes 6. Tenemos las actividades que tenemos siempre en invierno, que también seguimos en verano, que es aquagin, hidroterapia, natación adultos, natación infantil y siempre le agregamos en verano colonia de vacaciones y bueno, el nado libre para el que quiere venir a nadar libre. Todas las actividades van a estar arrancando el lunes 6, el martes 7 y lo que es colonia de vacaciones, natación infantil, que siempre esperamos que terminen las clases, el colegio, todo, va a estar arrancando entre el lunes 13 y el martes 14 de diciembre. Bien, la colonia de vacaciones es de 3 a 9 años, se pueden inscribir en la mutual del club a la mañana, hablan con Andrea o María Rosa, ellas les van a brindar toda la información y los profes seguramente van a estar haciendo una reunión previa antes del arranque para que los papás se saquen todas las dudas. Bien, la temporada ahí vamos a terminarla justo el domingo 27 de febrero, me parece que cae, pero bueno, como es feriado de carnaval, seguramente la vamos a estar extendiendo para lunes o martes, seguro vamos a ser un poquito más larga los tres meses de verano, que es lo que dura la temporada. Lo que sí les sugerimos es que si van a venir a la pile, si quieren hacerse socios de la pileta, que se acerquen a la mutual y que, bueno, que se asocien, que se hagan socios y ahí pueden hacer todos. No hacemos precio diferencial para personas que no son socios del club porque el club y las instalaciones es para uso exclusivo de los socios. El 11 de diciembre vamos a hacer el sorteo de nuestro bingo, que es la cuarta edición de nuestro bingo, a las 21.30 va a estar arrancando y, bueno, también vamos a hacer la fiesta del deporte, entre sorteo y sorteo vamos a estar entregando, obsequiándole a los menores de 18 años una remera, como hacemos todos los años. Así que, bueno, los esperamos a todos el 11 de diciembre para el sorteo de nuestro bingo y la fiesta del deporte. De esta manera cerramos este segundo bloque de uno en deportes. A la vuelta, Bernardo Estropi nos presenta lo que será un gran operativo policial para la final de este torneo 2021 de la Liga San Martín. La final de vuelta, ganamos a uno la Liga General. El sábado se enfrentan en San Martín de las Escobas y se prepara un importante operativo policial. Nota que compartimos en un rato nada más. También hablamos de básquet en el regreso después de la tanda. Estamos ejecutando el plan integral de pavimentación más importante de la historia de la ciudad. Con varios frentes de trabajo simultáneos en distintos barrios y zonas, se ejecutan más de 8.800 metros de hormigón que acompañan el crecimiento y desarrollo del trebo. ¡Suscríbete al canal! El tríbol no para. El tríbol no para. Es hora de estudiar. Por eso en el Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI te ofrecemos la posibilidad de transformarte en profesional sin alejarte de tu ciudad. Gran variedad de carreras. Modernos salones con tecnología de avanzada. Asistencia pedagógica permanente. Más de 400 alumnos ya nos eligieron. Es hora de estudiar. De hacer lo que te apasiona. De encontrar un espacio que ofrece futuro. Venía Universidad Siglo XXI. Mutual de residentes del barrio Tais. Es hora. Es ahora. Llega bien a Black Days. Desde el viernes 26 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre escribinos por WhatsApp al 3401-512-614 y aprovechá descuentos increíbles en productos para el hogar. Además, te lo enviamos gratis a tu domicilio. Viene a Muebles y Hogar. Viene ahí. Cerca tuyo. ¿Conocés la calidad del agua que consumís? Tenemos la solución. FH Tratamientos en Aguas. Tecnología en tratamientos y procesos del agua. FH Tratamientos en Aguas. Tenemos la solución. AG Propiedades y Grupo Fonte construye y comercializa Paseo 4 en Villa Carlos Paz. Paseo 4 consta de 6 torres. La Torre 6 Premium. Departamentos familiares de 2 y 3 dormitorios. Con piscina, landry, zoom, asadores. Torre 4 y 5 se comercializa en Pozo. Se entregan en diciembre del 2023. Paseo 4 comercializa AG Propiedades y Grupo Fonte. Aires de la punta del boulevard. Llegó 112. Para ellos y para ellas. Un color, un amor, una pasión. Una nueva fragancia de Club Atlético Trevolense. Pedilo en tiendacat.com.ar Trevolense, como vos y yo. En Acosta Maquinaria ofrecemos toda la línea de repuestos agrícolas. Visita y encontrarás precios y la mejor calidad. Ahora también lanzamos la comercialización de motoguadañas. Motosierras, sopladoras y toda la línea Villa Hermanos. Con servicios repuestos post-venta. Hidrolavadoras y mochilas pulverizadoras. Jacto, cámaras de visión y turno. Monitoreo de tu máquina a toda hora. Acosta Maquinarias. En el Trevol. Todos los productos que necesites. Te los llevamos directamente a tu casa. Red Color. Servicios, calidad y atención. En el Trevol. San Jorge y Galvez. Tercer y último bloque de uno en deportes. Toda la información del polideportivo de la región. En la pantalla de Canal 1, como siempre y como cada noche de miércoles, rápidamente nos metemos en un nuevo informe. En este caso, Bernardo Estropi nos presenta de San Manuel de las Escobas lo que será el importante operativo policial para la final. La final de vuelta de este próximo sábado. Ganó la ida General 2 a 1. Se espera muchísima gente en San Manuel de las Escobas, en el Estadio Ítalo Alberto, el próximo sábado 5 y media de la tarde. Y por supuesto, un importante operativo policial de 50 efectivos. Bien, este importante operativo policial el próximo sábado, en ocasión de disputarse acá en San Martín de las Escobas, la segunda final que lo tiene como protagonista a General San Martín, presidiendo a San Martín de Campos Pellegrini. Y estamos en este momento con el presidente del Club General San Martín, el señor Martín Suárez, y también estamos con el inspector Roberto Ormaychen, que está a cargo de la Comisaría Séptima de San Martín de las Escobas. Ya nos metemos en el informe para que nos brinden detalles de lo que va a ser este importante operativo policial y qué es también lo que se va a estar preparando desde el club para este gran acontecimiento. Martín, cuando quieras. Así es, Bernardo. Bueno, como todos ya sabemos, el día sábado se va a estar jugando la final de vuelta, la segunda final de primera división de la Liga Departamental de Fútbol San Martín, donde nuestro conjunto va a recibir a San Martín de Carlos Pellegrini. para esa ocasión, lógicamente, es un evento especial para toda la localidad, para toda la región. Y, bueno, en esta fiesta deportiva lo que estamos tratando de consensuar, de hablar entre todas las partes interesadas, es que sea un espectáculo público donde el deporte sea la estrella, donde la paz y la tranquilidad y la seguridad del espectador, de los jugadores y de todos los intervinientes sea, digamos, el motivo de reunión. Para eso hemos trabajado, estamos trabajando en conjunto y vamos a dar como información principal el hecho de que el partido se va a desarrollar a las 17.30 y la apertura del estadio va a ser a las 16 horas. El operativo policial, propiamente dicho, va a iniciarse a las 15.30 horas, es el inicio del operativo policial, que allí se darán directivas y se acomodarán en distintos puntos de la localidad vallas para poder hacer el ingreso de las parcialidades, tanto visitantes como la parcialidad local. Si usted me permite, voy a hablar del ingreso de las parcialidades visitantes, que, por lo que tenemos entendido, puede llegar a haber una concurrencia importante de público. Entonces, el ingreso de la misma va a ser por Ruta Nacional 34 y van a ingresar por Calle Dorrego, en forma directa, hasta la cancha auxiliar del club, que allí esta cancha funcionará como estacionamiento. Entonces, todos los vehículos que vengan for años van a estar estacionados ahí. Después de allí, la parcialidad hará un recorrido pedreste hasta las instalaciones del club, donde pasará por una previa requisa, donde se le darán las directivas en indicaciones pertinentes. Una vez llegado al estadio propiamente dicho, o en el ingreso visitante, ahí se volverá a hacer una requisa para el ingreso al estadio. Inspector, la recomendación de qué elementos nos podemos llevar en la cancha. Exacto, exacto. Bueno, hay una serie de recomendaciones para aquellas, tanto para la parcialidad local como visitante. Está prohibido o no se permite el ingreso, con sillones o bancos. No se va a permitir el ingreso con conservadoras, no se va a permitir el ingreso con equipos de mate o botellas. Está también, no se permite el ingreso de banderas con palos o mástiles para poder flamearlas, ¿entiendes? Tampoco está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas y tampoco se va a comercializar ni vender en el lugar. La pirotecnia, la única que está permitida son las bombas de humo, las bengalas de humo, no bombas de humo, las bengalas de humo. Sí, una de las recomendaciones es que, como va a estar bien delimitado el ingreso de la parcialidad visitante con la parcialidad local, se pide, por favor, que ingrese por la parcialidad que le corresponde. Bueno, el ingreso, como decía, el ingreso de la parcialidad visitante va a ingresar por calle Dorrego, van a ir hasta la calle Rivetti, de ahí doblarán hacia el sur, ingresarán a la entrada visitante. Lo propio hará la parcialidad local, que ingresará por calle Doctor Alfonso, hasta ahí por Iturigoyen, que ahí va a haber un pequeño, el primer control, y después para ahí ingresar, seguir el recorrido por calle Doctor Alfonso, hasta el ingreso principal de la parcialidad local. Claro, se espera la presencia de mucho público, seguramente que va a, por tratarse del evento que se trata, va a haber mucha gente que, a lo mejor no vino todavía a la cancha, pero quiere disfrutar de esta fiesta, pero bueno, la gran mayoría de los que vengan, saben por dónde hay que entrar, así que, creo que en ese sentido no va a haber problemas, para el ingreso del público. Otra de las recomendaciones, cuando termine el encuentro, bueno, esto se armó, se armó todo un trabajo en conjunto con la LIA, con el club, con respecto al finalizar el encuentro, y va a haber un ganador, el cotejo va a haber un ganador. Bueno, las directivas que se van a implementar es, que independiente del resultado que exista, la parcialidad visitante, va a ser la primera que va a desalojar el estadio, para poder hacer una salida rápida. Después, otra de las indicaciones que se va a dar, es que el primer premio, la primera premiación, se le va a dar al equipo subcampeón. Y la otra de las recomendaciones, que es importante, que también en base para todo, para todo el cotejo, es que aquellas circunstancias, donde haya alguna mala conducta, alguna circunstancia, que pueda alterar el orden público, los protagonistas de esos acontecimientos, van a ser pasibles de sanciones, ya sea deportivas, penales o civiles. Si vamos a hacer hincapié, en cuanto a lo que es, el inicio del operativo, el ingreso de la gente, y el horario que empieza el partido. Y vamos a ser enfáticos, no en la colaboración del público, para que todo sea esto, sea una fiesta. Sí, lo que necesitamos básicamente, es el cumplimiento de las normas, de las medidas, porque está todo pensado, para que sea una fiesta, una fiesta del deporte, que va a exceder, lógicamente, a la comunidad de San Martín de las Escobas, y es una fiesta del deporte, de la región. Por lo tanto, si nosotros todos colaboramos, con las medidas preventivas, que mucho se ha trabajado para eso, y tenemos una jornada deportiva, de la mejor manera, seguramente vamos a arribar a buen término. Por lo tanto, mucho de la efectividad, de lo que se ha trabajado, va a depender de la colaboración de la gente. Bien, cabe destacar, que hay muchísima gente, trabajando en este operativo, tanto efectivo, como policiales, como miembros, de las distintas comisiones del club, que van a estar dando una mano, para tratar también, de estilizar todo lo que tenga que ver, con el movimiento dentro del club, y brindar todo el asesoramiento, el apoyo, y cualquier duda que haya, pueden dirigirse a cualquiera, de los dirigentes, para tratar de evacuar, es así. Así que se espera, que sea una gran fiesta. Yo les quiero agradecer, este momento que tuvieron, para comentarnos, de qué manera se va a llevar adelante, el operativo, y nada, si quieren cerrar con algo, o simplemente ya, nos despedimos. Muchísimas gracias, por su presencia, y bueno, saben que las puertas de la comisaría, están abiertas, para cuando ustedes quieran ver. Que todo transcurra en paz, que todo salga bien, el próximo fin de semana, y el lunes estaremos, en Región Fútbol, con todo lo que deje, esta final de vuelta, entre General y San Martín, en San Martín de las Escobas. Último informe, de esta noche, que tenemos para compartir, en este caso, hablamos de básquet, el básquet, ya tiene a sus dos finalistas, son Santa Paula, y Atlético Sastre, quienes derrotaron, respectivamente, a Juventud Unida, y Trevolencia, en la noche del martes, Santa Paula como local, Atlético Sastre como visitante. Puntualmente, hacemos foco, en lo que fue, una acción, del partido, entre Trevolencia y Atlético Sastre, partido ya liquidado, partido ya definido, un tumulto, entre algunos jugadores, que desató, justamente, en la acción, que vamos a ver a continuación, esta patada, en el piso, este pisotón, del jugador, Matías Yacono, el jugador Juan Larrea, de Trevolencia, increíblemente, terminó siendo expulsado, el jugador, del equipo local, y no así, quien lo agredió, estando tirado, en el piso. Sin más palabras, vemos lo que fue, el video, lo que pasaba, lo que desató, un poco, la bronca, de parte de la gente, de Trevolense, en la noche del martes. ¡Gracias! Ahí veamos las imágenes, entonces, de lo sucedido, en Edgar Ardegano, imágenes, que hemos extraído, de lo que fue, la transmisión en vivo, a través de YouTube, de la gente de Boomerang News, a quienes les agradecemos, por supuesto, por dichas imágenes, en medio, de la cabecera departamental, una imagen triste, una imagen que, nunca está bueno ver, que no estamos acostumbrados, a ver, en nuestra región, afortunadamente, pero, que ha ocurrido, en la noche del martes, y que realmente, ha sido muy feo, el momento, más allá del tumulto, de lo que puede suceder, habitualmente, en los deportes, más en una instancia decisiva, algún empujón, como veíamos, en el comienzo del video, en el comienzo de la jugada, esta actitud, del jugador número 7, Atlético Sastre, que ve al jugador de Trevolense, en el piso, y que le pega, esta patada, este pisotón, pudiendo haber provocado, tal vez, una lesión mayor, un feo momento, que se vivió, en la noche del martes, que esperemos, que no se repitan, porque realmente, como decía, no fue un momento grato, para nada, y que, como decía, también desató, un poco, la bronca, de la gente de Trevolense, sobre todo, al no haber sido expulsado, y haber terminado el partido, el jugador, de Atlético Sastre, imagen triste, que ha dejado, poco deportivo, lo que ha pasado, en el partido, entre Trevolense, y Atlético Sastre, como decía antes, que no se repita, que no vuelva a suceder, porque realmente, ha sido muy feo, lo que pasó, lo que ha realizado, el jugador, número 7, de Atlético Sastre, de esta manera, cerramos, esta edición de 1 en Deportes, recordá, que toda la información, se replica al instante, en www.canaluno.com.ar, como siempre, agradeciendo a Tentaciones, que nos acompaña, con su vestimenta, y a ustedes, que están del otro lado, será, hasta el próximo miércoles, Música, co, Gracias por ver el video.